¡Muy bien, muy bien, muy bien! Y, bueno, otra de las cosas que les quiero comentar es que, en efecto, la conocí en tu cumple y me quedé, ¿no?, impactadísima. A mí, perdón, amiga, y te pido una disculpa aquí, porque me desconecté de todos, me fui y me enfoqué con ella. Porque la admiro desde que estoy muy chiquilla, desde que veo sus películas, desde toda mi vida. Tan es así que nos pusimos a cantar a capela ahí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Dame un rasgueo, por favor. Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Que te la suban un tono, ¿no? Súbemela un tono, hijo. Sí. Vida Ahí estamos más a gusto. Todo esto es en vivo, así que no se preocupen. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Al mar, si tú llevas mi alma contenta, moriría por ti Si te llevas mi alma contenta, moriría por ti Ahora sí, corazón. Corazón, 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 si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Que me hablábamos, ¿de 말을? Qué表示 issoían para ti ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! No, 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 no me lo recuerdo, no me lo recuerdo. Sí, sí. No, 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 no. Nomás uno. Nomás uno. Es que se sacaron los dos. No, es que yo sí les quiero decir que es una mujer de temple. Es una mujer, hijos, ¿será que por eso? No, 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 mis respetos, impuso moda. Pero ¿de qué forma? No manches. Una noche inolvidable en Plaza Santa Cecilia. Gerentes, directores del evento, Jaime Fernández y Alfonso Brito. Mi padrino, que paz descanse. Estrella en el escenario está a mi izquierda. Debut. Aparece el rutilante. Es que fue debut. Y de pronto se da la vuelta. Y ay, Dios mío, se olvidó ponerse lo que les conté. Y nos retrato a todos. Feliz de la vida. ¡Bravo! La primera tople de la canción mexicana. La primera tople. Oye, pero qué padre, ¿no? No, sí, qué padre. Bueno, pero hay una razón por la cual yo quise parecer así. Sí. Porque estaba harta de las películas mexicanas. Ajá. Que siempre salía de la niña bonita, la niña preciosa, del hacendado, la niña inocente, la esto y la otra. No, yo quise demostrarles, haciendo la obra, el hombre de la mancha, que era yo una actriz. Por supuesto. Y saliendo con las cosas de fuera, que era yo ya una mujer. Te desquitaste, te desquitaste de las mecenas de Sambos. Pero es que no me veían así. Rosita, te desquitaste de las mecenas de Sambos. ¿Qué está bien? Acuérdate que todas andaban igual, pero no con el pensamiento al descubierto. Pero esa fue la razón por la cual yo hice eso. Para demostrarles que ya era una mujer que quería papeles fuertes, sanguinarios, como Maricruz Olivier. Ah, sí, ¿cómo no? Nunca llegué a hacer de 56 películas que hice, nunca hice un papel fuerte. ¿Y todavía le tocó la paloma de Marsella? Sí. Pero yo sí quiero comentar algo bien importante. ¿Qué valor? Y ser auténtica para esos tiempos. Claro. Sí. Una mujer, porque además después de ella impuso la moda, ya venía Julissa, ya venían un chorro de ellas, y ella empezó con los toples. Y no puede ser que don Cheverría, discúlpeme, pues ya, pero ya ni la fregó usted, hombre. Cerraron, cerraron. Pero no fue él. Fue la mujer. Bueno, yo no quería que era la mujer, pero de todas maneras... ¿Quién es esta señora? Pues es Rosa de Castilla. ¿Dónde está? Pues en tal parte. Me cierra ese lugar. Porque puede salir desnudo si quieren hacer el acto sexual, en el escenario que lo hagan. Pero no con la ropa mexicana. ¿Ah, sí? ¿O sea que las mexicanas no nos encueramos? ¿O cómo? No, no creo. Pues no quería. No quería nada más. Pero para mí sí es algo muy, muy... Ese fue el pretexto que dijo la señora. No, fue un rompeaguas. Fue un parteaguas. Vámonos. Sí. Pues yo la verdad sí lo admiro, ¿eh? Y lo reconozco hoy en día. Yo si pudiera lo haría nada más que se necesitan muchas agallas. ¿No? ¿De veras? Claro. Ser realmente una personalidad fuerte. Porque Rosa de Castilla, eso es algo de lo que a mí me ha impactado desde que yo la conozco. Esa fuerza. Esa grandeza que tiene. Porque bien cimentada. Lo dice una vida, una disciplina. Todo el tiempo que ella lleva. Y la pareces y limpia. ¿Qué la tienes? Y limpia. Eso es algo... Porque le digo, no, no, no tuvo escándalos. Nomás uno y con ese bastón. Pero bien fregón. O sea, lo que valió la pena hasta hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo somos los que? Llegó a la casa de ustedes a tomarme con su... Para la Televisa, es el otro. Me dice, pues, ¿de qué se trata? Le digo, ya le conté. La señora Echeverría dice, ay, no, ya no te puedo sacar. Adiós, ay, nos vemos. Te dijo, qué cuate, no, ya me voy, ¿no? De seguro te digo, no, no, no. Agarró y se fue. Todavía me tocaba en aquellos tiempos, don... ¿Cómo está mi hija? Buena tarde, ¿sabes? No, qué tiempos. Mis respetos, ¿eh? Yo, la verdad, esto sí merece un aplauso, pero bien fuerte. Claro, bien. Fuerte, no, no. Y otra de las cosas es que me impresiona mucho, porque yo siempre lo dije desde muy niña, esos ojos. No, no como en la película, que hacía arrasar esos ojos, no. No, estos realmente nos dicen siempre algo, ¿cierto? Ay, si supieras lo que dicen. Ven para acá. Ven, aguas manto. O sea, pero tú sabes, está contenta de malas, si está de malas hasta sale la nube negra arriba. Sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Cierto? Sí. Uno de mis maridos decía que... Yo lo decía todo con la mirada, pero todo. ¿Te lo digo? No. ¿Lo fulminaste? Pues lo hacía lo que quería con él. Nada más. Ay, Rocita. Yo te quiero comentar algo que veníamos como conversando en el auto hace rato. El micro. El micro, por favor, gracias. Veníamos comentando las tres, que tuvimos la oportunidad de llegar acá juntas, que, este, Rocita, independientemente... Ok, gracias. Ya, no, todo es amigo, así que sigamos. Independientemente de lo que están comentando, que a lo mejor fue escandaloso en su momento, la verdad es que, Rosita, así como comenta Ana, que es una mujer tan entera, sacó adelante a sus dos hijos. Totalmente. Y fue el soporte de su casa, de su familia, de su madre, que toda la vida ha venerado a su mamá. Incluso llegas a su casa, que tiene una casa hermosísima, y tiene la foto de su madre. Entonces, yo creo que ese es más bien el prototipo de la mujer mexicana. Una mujer fuerte, una mujer que saca adelante los problemas y que es el pilar de la casa. Entonces, eso es más bonito todavía. Y todavía más, porque debemos reconocer, mujeres, que en aquellos tiempos existía mucho la mujer abnegada. Y ella nació fuera de tiempo, ¿eh? Sí. La verdad. Sí, estamos de acuerdo. Porque ella era la que decía, hasta aquí, hijo. Primero, mis hijos. Ah, no, sí. Yo, yo, mi... Rosita ahí, general. Ella conoce a mi hijo chico. Dos veces lo saqué de casa con sus maletas. Vámonos, fuera de aquí. Ándale. Fíjate, nada más. Sí, mucho temple, pero gran madre, gran hija y gran artista. Así es que, qué orgullo, qué orgullo conocerla. Sí, yo cosas a medias. Qué bonita definición. Oye, pero esto continúa. Vamos a un corte. No tardamos nadie. Gracias.